Saludos mi gente de Loma de la Moja TV, ahora sigue oficial Nicki Minaj confirma colaboración con 6ix9ine Este tema se llama Trolls y va a salir mañana a las 12 de la noche Nicki Minaj hace público el comunicado a través de su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente Una parte de los ingresos de Trolls incluidos en los artículos de merchandising, o sea ropa, pantalones, todo lo que salga que tenga que ver con este tema Se destinará directamente a The Bail Project El fondo proporciona asistencia de fianza gratuita a personas de bajos ingresos que no pueden pagar la fianza Además de ser la primera artista en hacer una colaboración con él luego de que lo desencarcelaran por snitching y por toda esta vuelta También se estuvo hablando mucho de 6ix9ine esta semana ya que Akan le dio uno de sus más preciados o uno de sus más exitosos sencillos Locktop Que pudimos ver que subió un preview junto a él Algo que a Akan le trajo ahora mismo mucha polémica Le han caído mucho chinche Ahora mismo está, tiene a todo el mundo encima Así que mi gente que ustedes piensan sobre esto déjamelo ahí abajo en la caja de comentarios Que tú piensas sobre este tema nuevo de Tekashi junto a Nicki Minaj Espera esta colaboración También dinos que tú piensas acerca de Locktop 2 Si Akan debió haber hecho esa colaboración Así que mi gente déjame ahí abajo lo que tú piensas sobre todo esto que está pasando No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Esto es lo más a la Moda TV